Las cosas se están tranquilizando. Yo creo que de verdad estamos en un momento en el que los ánimos a nivel de inflación, a nivel de subida de precios, se están tranquilizando. Son momentos difíciles. Ha sido un año terrorífico. Pero poniendo todo un poco en contexto, los precios tienen sus épocas, sus momentos de subidas, sus momentos de bajadas, sus momentos estables. Entonces, lo que hoy vemos como anormal, lo que hoy vemos como exceso de subida de precios, que lo es, viene precedido de una década totalmente anormal a nivel de precios. No era normal. Hoy, tanto los tipos de interés, que parecen que han subido muchísimo, son tipos de interés que vamos a ponerlos. Aquí tenemos el bono a 10 años. La evolución en un año. ¿Ha subido mucho? Sí. Si ponemos la evolución a 5 años, ese es el gráfico. Y la evolución histórica, desde hace más de 100 años, es esa. Unos tipos de interés del bono a 10 años, en Estados Unidos, bono de referencia, por el entorno al 3,5%, es un tipo muy normal, muy adecuado, muy lógico, podríamos decir, en un momento dado. 3,5%, una rentabilidad del 3,5% de un bono a 10 años. No es nada fuera de lo normal. Lo que era y estaba fuera de lo normal era que estuviera en el 1,5%, 1%. Eso era lo que no era normal. ¿Qué pasa? Que pasar del 1,5% al 3,5% en tan solo un año es una subida fuerte y difícil de digerir. Con esto, esta última noticia del índice de precios al consumo, del consumidor, el IPC, la inflación en Estados Unidos, se celebra más o menos que esté al 7,1%. Parece que ha tocado techo y que el 7,1% empieza a dar buenas noticias porque empieza a reducirse el crecimiento de los precios, que siguen creciendo los precios, pero a tasas cada vez menores. Y cada vez que ya nos vayamos comparando con la fuerte subida de principios de año, pues las tasas, si se mantienen los precios, pues bajarán bastante esas tasas de crecimiento. Espero explicarme. Pero este 7,1% evidentemente es un momento puntual de la tasa interanual de noviembre de 2022 sobre noviembre de 2021. Pero si nos vamos aquí a la web oficial del gobierno de Estados Unidos, donde se publican muchísimos datos, entre otros el IPC, pues aquí tenemos una calculadora. Y aquí he puesto qué es lo que ha ocurrido con la inflación en los 10 últimos años, contando este año tan de locura a nivel de precios. Y si lo veis ahí, he puesto que si teníamos 100 dólares en noviembre de 2012, con la calculadora de la inflación nos dice que esos 100 dólares hoy significarían 129. Es decir, lo que comprabas con 100 dólares hace 10 años, hoy lo tienes que comprar. Ahí lo pone, con 129,32. ¿Y esto qué significa? Ahí lo veis. Una tasa de inflación anual del 2,6% en los 10 últimos años. Los precios han ido subiendo un 2,6% durante los 10 últimos años, contando este año de locura. ¿Qué pasará de aquí a los próximos 10 años? Bueno, pues yo creo que mantener estas tasas del 2,6% va a ser difícil, pero que estaremos en unas tasas entre el 3 y el 4%. Entre el 3 y el 4%, diría yo. ¿Cómo? Que no creo que nos vayamos mucho más arriba y unas tasas del 3-4% a nivel de inflación son altitas, son altitas, pero no son del 6 y 7% que estamos viendo este año o en estos momentos. También quiero decir, este para mí es la parte alta del rango. Yo creo que el rango real en el que podemos fijarnos para los próximos 10 años es del 2 al 4%. No creo que tengamos tasas de inflación en 10 años inferiores al 2%, pero tampoco superiores al 4%. Y de ahí que yo creo que tengamos una referencia muy válida como es el bono a 10 años en Estados Unidos. ¿Dónde está el bono a 10 años en Estados Unidos? Está en una rentabilidad del 3,5%. Lo vemos aquí, 3,46% ahora mismo. Y este bono, os lo digo de verdad, es un bono de referencia que nos da muchas pistas de por dónde va a ir la economía, los tipos, etc. Que los tipos se hayan subido y estén ya por encima del 4%, 4,25% o 4,50% y que el bono a 10 años esté dando una rentabilidad del 3,5% dice mucho. Poco más, esto del tema macro y de estos datos tan globales, tan genéricos, son también complicados para luego tomar decisiones a corto o decisiones de inversión en empresas concretas. Hay que saber dónde estamos, pero tampoco debe, desde mi punto de vista, influir mucho, sobre todo en el largo plazo para, es que si está el bono en el 4%, en el 3%, es que si la inflación, compro, dejo de comprar, vendo, bueno. Conclusión, es que el bono a 10 años en Estados Unidos en el 3,5% nos está dando, para mí, que las cosas están muy tranquilas, que los precios van a seguir cayendo las tasas de crecimiento de la inflación y que, por qué no, vamos a poder ver incluso caídas de precios mes a mes, no sé si interanual, pero mes a mes, durante los próximos meses va a haber tasas negativas mes a mes. En interanual, pues se irán, dentro de no mucho, creo, 4, 5, 6 meses a tasas ya del 3% y, por qué no, por debajo. Seguimos, fuerza de ánimo, no queda otra. Vamos.